Leonardo Silva Revisorio 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 Cuando tenía ocho años vivía con mi familia en Avellaneda. No pasamos por una buena situación económica, ya que mi viejo estaba sin trabajo y no podíamos poder alquilar. Aún así, era de esos chicos que le encantaba el estudio. Pero un día ese mundo cambió cuando policías entraron a casa y obligaron a mis viejos a firmar una cláusula de desalojo que se hizo efectiva gracias a la policía bonaerense a la mañana siguiente. Después de sobrevivir transitoriamente en varios lugares, llegamos a las torres de Dock Sud. Acá tuve la suerte de haber conocido a Rosy. Rosy era la tía de un amigo y quizás la única persona de las once torres que había pisado un suelo universitario. Un día, en su casa en la Torre 4, sacó un maletín que tenía reactivos químicos de su paso por la Universidad de Buenos Aires. Lo abrió, me puso un tubo de ensayos en la mano, le agregó dos sustancias oscuras y frías al tubo, y en unos segundos, casi mágicamente, el tubo empezó a cambiar de color y a calentarse. Mientras lo sostenía en la mano, me miró y me dijo que si quería salir de acá, lo que tenía que hacer era eso. Era cambiar lo oscuro y lo frío de mi entorno y combinarlos para generar algo nuevo, algo un poco más cálido, algo un poco más luminoso. Ella lo hizo, pero ni todo su esfuerzo ni su gran capacidad intelectual fueron suficientes. Tuvo que abandonar la facultad porque no tenía plata para el colectivo. Ese día, antes de irme de su casa, me dio otro regalo. Me regaló su tabla periódica de los elementos, y con esta, su esperanza. La esperanza de que pueda, algún día, tener la esperanza que ella se le negó. Pasaron los años, y en los 17 gané una beca de la Fundación Antorchas para investigar en microbiología. Fui el primero en mi familia en terminar el colegio secundario y en aspirar a tener formación universitaria. Me anoté en biología en la Universidad de Buenos Aires, pero la gran cantidad de horas de cursada y de estudio no eran compatibles con mi situación laboral. No tenía muchas opciones. O dejaba el trabajo, o dejaba la facultad. Cuando estaba seguro de abandonar la facultad, leí un cartel que decía Beca de Ayuda Económica Dr. Zadowski para alumnos de escasos recursos económicos. Me anoté, renuncié a mi trabajo, y pude cursar al menos ese cuatrimestre. Estaba confiado, ya que desde chico me habían dado varias becas de ayuda económica, y presupuse que también me iban a dar esta. Cuando fui a ver el listado de los chicos que fueron becados, había diez nombres, de los cientos de estudiantes que se habían presentado porque no tenían plata para estudiar. Y yo quedé en el puesto 11. Mientras volví a casa esa tarde en el colectivo, sentí que todo mi esfuerzo acumulado se venía abajo. Sentí que la historia de Rossi se volvía a repetir, y que la tabla periódica, esa tabla periódica, era simplemente una tabla periódica. Finalmente, ese año, gracias a la fundación Exactas, con fondos provenientes de donaciones, dieron una beca más. Y con esa beca, pude estudiar biología en Exactas. La gratuidad de la enseñanza universitaria, sí, fue suficiente, fue necesaria, pero no fue suficiente. Lo que realmente hizo posible que pudiera estudiar fue una beca de ayuda económica. Actualmente, hay 36 alumnos becados que cobran 1.600 pesos mensuales, junto con material de estudio, fotocopias y balea de almuerzo, durante los 6 años que dura la carrera de grado. Si bien la facultad y la fundación hacen un enorme esfuerzo para mantener este programa, tanto el monto como el número de becas es insuficiente. Para que se dé una idea, este año, en el 2013, se presentaron 243 estudiantes con serias necesidades económicas y sólo 11 recibieron beca. Sólo 11. Y si la cura para el cáncer estaba en la mente del chico del puesto 12, ¿qué fue de la vida de esos 200 estudiantes que tuvieron que dejar la facultad? Hoy, se cumplen casi 10 años del ingreso del primer becario a este programa. y tenemos el orgullo de tener entre nosotros a los primeros doctores y doctorandos. Con ellos y con otros más que no están en esta foto, tuve el orgullo de crear en el 2011 un grupo de ex becarios para ayudar y acompañar a los becarios actuales en el desarrollo de su vida académica. Todos nosotros soñamos y creemos que la universidad tiene que ser más justa. Que cada chico que tenga necesidades económicas tiene que poder estudiar. Todos nosotros creemos que lo importante no fue lo que hicieron de nosotros, sino lo que nosotros hacemos con eso. Gracias.